Hola a todos, yo soy RedBasket, yo soy Margot y hoy toca Vlog. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Ahora lo queremos. Vamos para allá. Estamos en Málaga y hoy vamos a aprovechar que es día libre, o sea que hoy por la tarde, que es domingo, está la entrada gratuita a la Alcazaba y como alguien aquí tiene que hacer un trabajo sobre la Alcazaba, pues vamos a aprovechar hoy, nos vamos a acercar y vamos a verla y eso. Así que vamos para allá. Estamos en Málaga porque alguien tiene un trabajo que hacer sobre algo de Málaga, que lo explique esa persona. Gira la cámara y ya está. Vamos a visitar la Alcazaba. A lo mejor no se ve muy bien, pero es que vamos a venir a ver la Alcazaba porque tiene un trabajo sobre la Alcazaba y vamos para allá porque hoy domingo hay que aprovechar porque está gratis. Y si queréis venir a ver la Alcazaba los domingos es gratis, así que aprovechad. ¡Gracias! 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 Bueno, pues hemos parado a merendar, a quemar con meriendes. Yo no voy a merendar. Y enseñaremos alguna foto básicamente porque Marco necesitaba la cámara para hacer fotos para el trabajo que tiene que hacer y no hemos grabado apenas clip. Así que pondremos alguna foto y algún clip pequeñito que hemos hecho y a lo mejor trabajando, grabamos algún otro clip. ¡Gracias! 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 Amén. Amén. que aquí al lado del romano del monumento romano canal blues muchas veces pues pone están de sus series y tal y una vez trajeron el trono de hierro como dato ya hemos terminado de dar la vuelta por alcazaba ya margot ha hecho las fotos que necesitaba por su trabajo y vamos para aquí justo delante de la catedral que es eso de ahí con una cantidad de paja para deciros que nos vamos ya al coche y que no sabemos si grabaremos algún clip más pero antes de ir al coche hemos estado un poquito con pokemon y vamos a enseñaros cómo registramos en la pokédex yo a milotic y ella aguay me guaylor porque los líos porque son dos ballenas con las campanas de fondo que no sé si molestarán mucho pero aquí tengo al fibas que con el que he estado caminando 20 kilómetros y al que voy a evolucionar y con este registro ya sólo me quedarían shellgon y salamance para terminar todo lo que se puede tener de la tercera no está absolutamente nada malo y aquí está milotic qué bonito es uno de mis poco un favorito registrado registrado en la pokédex milotic de 2015 encima ha salido hasta fuertecillo y aquí va margot a evolucionar a su wild bear lo que tiene ahí es pokégeny no es ninguna aplicación fly ni nada es que hay gente que seguro que dice uy ya está ya es fly y es como es pokégeny y aquí está guaylor que no cabe la puñetera pantalla no no cabía tampoco guayme antes y vamos a valorar es de su wild lord es de hola 93 por ciento de 15 hasta que está bien es que guaylor es un poco inútil así que si no ofende cuál es un poco inútil así que te sirve que tenga mucho lluvia se está quejando poco se lleve esto vamos para el coche y aquí está margot que va a abrir un huevito de 5 sí y espera que esperamos que sea un picho y tiene que ser un picho y vaya porque qué caputo y a mí justo se me está abriendo le da sin querer 2 un wingul vaya castaña de huevos y hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado darle like suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras cosillas por aquí creo que dejamos los vídeos que está más interesante nuestro careto para que tengáis más fácil suscribiros compartirnos y nos vemos en el próximo vídeo